Hola, en este vídeo veremos una introducción a técnicas de metaprogramación en Ruby. Mi nombre es Julio García, trabajo como desarrollador en 11pads y utilizamos Ruby para construir aplicaciones de ciberseguridad utilizando el framework Ruby on Rails. Bien, Ruby, como veréis en el curso, es un lenguaje flexible y dinámico. A mí me gusta decir que es para programadores responsables, que saben lo que hacen, ya que nos permite modificar su propio core en tiempo de ejecución con estrategias como la metaprogramación, sin restricciones. La idea de la metaprogramación es, como digo, utilizar el propio código Ruby para, en tiempo de ejecución, alterar alguna de sus partes. Definir métodos dinámicamente, acceder a un método de un objeto en base al contenido de una variable, etc. Vamos a ver alguna de estas estrategias. Por ejemplo, podemos añadir métodos directamente sobre un objeto. Vamos a abrir la consola interactiva de Ruby con IRB. Vamos a crear un nuevo objeto de la clase Object, haciendo un Object.new. Ahora queremos dotar a este objeto de un método. Podemos definirlo dinámicamente. MyMethod. Este método va a devolver thisIsMyMethod, un string. Vale, ¿qué hemos hecho? A partir de ahora podemos utilizar el método MyMethod del objeto OBJ. Sin embargo, si creáramos un nuevo objeto de la clase Object, no tendríamos disponible este método. Ya que hemos definido el método directamente sobre el objeto en vez de sobre la clase, dinámicamente, después de haberlo definido, después de haberlo distanciado. Perdón. Otra técnica de metaprogramación nos permite definir nuestras clases, definir nuestros códigos de una manera más óptima utilizando el propio código Ruby. Por ejemplo, vamos a ver este caso. Queremos tener una clase, la clase Task.lineTask.pb.clas. Y sabemos que una tarea tiene un determinado número de estados. Entonces, para cada estado queremos tener disponible, por ejemplo, el estado new. Queremos tener disponible el método new con interrogación y new con admiración. El método new con interrogación comprobará si la variable de distancia status es igual o igual al símbolo new. Si lo ejecutamos con admiración, forzará que el valor de la variable distancia status sea el símbolo new. Si tenemos 50 estados progres, tendríamos que implementar 100 métodos. ¿Cómo podemos evitarnos este trabajo utilizando metaprogramación? Si definimos, por ejemplo, un contenedor de estados y aquí creamos una variable o guardamos una variable o podemos leerlo de un fichero de configuración o tenerlo incluso de una API. Todos los estados que tengamos disponibles, new, progres, solver, feedback, estos estados, por ejemplo, podemos utilizar código Ruby a la hora de definir la clase para implementar esos métodos. Recorremos, ya que en este punto del código ya está definido esta constante, recorremos el array y para cada estado tenemos que definir los dos métodos. Para definir un método dinámicamente, utilizamos define method. Este método recibe dos parámetros. Por una parte, el nombre del método, que va a ser el resultado de interpolar el estado con el carácter interrogación y también un bloque que será el código que va a ejecutar la implementación del método. En el caso de cuando utilizamos el carácter interrogación comprobará que status sea igual al estado. También definimos el otro método. Status con admiración, que forzará el valor de la variable de distancia status a estado. De esta forma, recorremos, como vemos, la constante, el array status y para cada valor de status estamos definiendo estos dos métodos. El método con el nombre del estado, interrogación, nombre del estado, admiración. Vamos a probar esta clase. Si en nuestra consola interactiva de Ruby cargamos la clase, podemos instanciar un nuevo task y vamos a ver si tenemos disponibles los métodos. ¿Veis cómo, utilizando el método new, admiración, hemos seteado la variable de distancia new con el valor new? Podemos preguntar si tiene el estado new, me da true, in progress, etc. Sin embargo, un método que no hubiéramos añadido o un nombre de método que no hubiéramos añadido en el array de estados, por ejemplo, forz, no estaría disponible. Entonces, tendríamos una excepción. Otra técnica de metaprogramación que nos permite definir nuestra clase de forma más productiva y ahorrar nuestro trabajo sería, por ejemplo, imaginemos un constructor que recibe un hash. El valor por defecto es un hash vacío. Queremos que por cada parámetro, por cada pareja clave-valor del hash, definir una variable de instancia con el nombre de la clave y el valor del valor. Además, queremos definir dinámicamente los métodos accesor para cada variable de instancia. Fijaros cómo podemos hacer esto de forma totalmente dinámica e interactiva. Por un lado, queremos recorrer el hash, su clave y su valor. Por cada clave podemos utilizar el método instant variable set. Este método nos construye una variable de instancia dinámicamente. Será el resultado de interpolar arroba con el nombre de la clave, convertido a string. Y el valor, el segundo parámetro de instancia variable set, será el valor del hash, de la pareja. Bien, además hemos dicho que por cada clave queremos definir el getter, el método que nos devuelve el valor de la variable de instancia. Podemos utilizar aquí define method. Sin embargo, define method es un método de clase. Luego tendríamos que ejecutarlo sobre la clase. Y además, si ejecutáramos esto, nos fallaría porque es un método privado. Con metaprogramación incluso podemos saltarnos la encapsulación ejecutando el método como un send. El método send ejecuta el método y le da igual si es privado, protector, etc. Como primer parámetro, recibe el nombre del método ejecutar. Como segundo, el parámetro que vamos a enviar, en el caso de, tendríamos que hacer un define method con el nombre de la clave, convertido a string, bueno, lo ponemos como símbolo. Y además le vamos a enviar un bloque, en este caso un lambda, con la ejecución del método, que simplemente va a devolver y hable la variable. Instancia variable get, con el nombre de la clave. Fijaros, con esta línea, hemos hecho que nuestra clase sea totalmente dinámica y en base a los parámetros de entrada del constructor, defina las variables de distancia y defina los métodos get. Vamos a probarla. y refina los métodos get. Y lo haz task.tb. Vale. Hemos traído un fallo, no hemos cerrado el paréntesis. Cargamos la clase, distanciamos la nueva tarea y ahora, no tenemos ningún método. Bien, pero podríamos distanciar la nueva tarea pasándole, por ejemplo, un hash. a igual a 1, b igual a 2, c igual a 3. ¿Veis? Al vuelo, al haber pasado estos tres parámetros, hemos definido tres variables de distancia con los nombres a, b y c y los valores del hash. Y además, tenemos disponible el método task.a, task.b, task.c y ya el punto de no. Si queremos un nuevo task, con foo var, clave, símbolo foo, valor, símbolo var. Ahora tenemos una variable distancia con el nombre foo y el valor var. Y el método get es disponible. Sin más, espero que os haya interesado estos aspectos de metaprogramación en Ruby y hayáis visto la flexibilidad del lenguaje. Os animo a aprender Ruby con el curso de Open Webinars AprendeRuby desde cero.